Bueno, porque es el multipista que todos más queremos, que por lo menos la mayor parte de las personas con las que interactuamos se mueven en él. Es un multipista realmente muy noble, muy amigo de la improvisación, permite que gente que por ahí no sabe música tenga un acercamiento muy ameno y salga ordenando algunos sonidos. Entonces, bueno, esta es la idea de hacer con Crystal la primera charla de Ableton. Nivel súper básico, súper inicial. Así que yo estoy con el chat abierto para completar y compensar algunos conceptos por ahí del amigo Crystal. Si me quieren preguntar algo, con todo gusto trato de contestar estas cuestiones así simples, quizás de configuración, quizás de manejos muy sencillos como para orientarnos en la interfase. Yo estoy compartiendo pantalla, no sé si la ven. Me pueden hacer preguntas por chat y yo las voy contestando. En relación al audio, en relación a los drivers ácido que recién se hablaba por ahí, el tema de la latencia, el tema de los plugins, consumo de CPU en función de lo que usemos, lo que necesiten en estos 30, 40 minutos que nos queda en esta segunda parte. Con todo gusto les voy contestando y les voy evacuando preguntas. Gracias. Bueno, Charly, ¿cómo estás? La ventaja del disco sólido es que es más rápido. Entonces, todo lo que vos pongas en un disco sólido se va a cargar muchísimo más rápido en el Ableton. Cualquier cosa. Lo que hace mucha gente es tener un sólido como disco local, como C, como D, dentro de la compu, y todo lo que son librerías extensas de samples, librerías de contact, que es un plugin que también levanta mucho samplerío, todo eso lo pone en un disco externo, USB 2, USB 3, es, en general, estos discos que son de plato, que son los viejos, que parecen una cajetita de cigarrillos, son chiquititos, se alimenta desde el mismo USB, y ahí se cargan todas las librerías pesadas. Contrapartida, bueno, tardan en cargar, pero la ventaja es que en el disco local vos tenés lo que más usas, ¿no es cierto? Eso es muy recomendable. Yo tengo, en mi disco local, yo en realidad tengo dos sólidos adentro de la compu, pero como soy bastante fanático de coleccionar librerías de audio, tengo muchísimas en discos externos, y las uso, ¿eh? Y hay un programita muy interesante, que es este que está acá, a ver si se los puedo compartir, que ordena muy bien las, todo lo que son librerías de samples. Así que, bueno, esa sería la respuesta, Charlie. Bueno, el tema de la latencia, ahora te contesto, Martín. Bueno, esto que ven acá, esto se los recomiendo mucho. Es el ADSR Sample Manager, es gratis. En el grupo está, y también lo pueden bajar de ADSR, ¿sí? ¿Qué hace este programita? Así, muy simplemente. Ustedes le dan acá, en este lugar, los discos que tienen conectados, y el Sample Manager lo que hace es buscar todos los .wav, todos los .if, todos los archivos que suenen. Y tiene la capacidad de poder ordenarlos por tipo, por alfabeto, por BPM. Es súper interesante. Entonces, cuando buscan algo, qué sé yo, quieren buscar Kicks. Van al buscador. No sé si me están dando. Ahí está, que ellos ponen Kicks. Y ahí automáticamente, todo lo que aparece de este lado, no sé si lo ven, son todos Kicks. Al toque. Y ustedes agarran esto, y lo llevan a un canal de audio del Ableton, y es magia. Fíjense que... Ahí está sonando. Ahí está. Este sería el dibujo, la forma de onda, de el Sample que descargamos de acá. Esto está en un disco externo, en un disco lento. No obstante, carga bastante bien. Bueno. Se me hacen muchas preguntas. El tema de la latencia, me cuesta comprender. Bueno, tema de la latencia. Opciones, preferencias. Acá está todo el problema. El tema de la latencia se resuelve en esta pantalla de Ableton. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que tarda nuestra placa de audio en convertir una señal digital en analógica. ¿No? Son milisegundos. Y cuando hay un controlador MIDI involucrado en el tema, tarda más todavía. Desde que presionamos la instrucción MIDI hasta que llega al programa, lo reproduce el VST. ¿Qué sé yo? Un Contact, un Omnifer, o un plugin nativo de Ableton como el Operator. El que ustedes quieran. Y sale el sonido a nuestros monitores, pasa un tiempo. Ese tiempo en milisegundos lo podemos regular acá, en esta página. Hay dos tipos de drivers. Básicamente, dos columnas de drivers de audio. La primera es la que nos provee Windows o las que nos provee OSX. Son drivers, lo que se llama drivers nativos. Tienen alta latencia. Los drivers de Windows son imposibles de usar. Por eso, los fabricantes de cada placa, de cada hardware que genera sonido, de cada interfaz de audio, ¿qué hacen? Crean sus propios drivers de audio. Y se llaman, entran en lo que es la categoría de ASIO. Acá lo ven. Tipo de controlador. ASIO. ¿Por qué uso el FL Studio y no uso el de mi Motu? Yo tengo una Motu. ¿Por qué uso ahora el FL Studio? Porque como estoy compartiéndoles el audio de mi compu, es la única manera que tengo de que ustedes escuchen el Ableton. Porque los drivers de FL Studio, que provee este ASIO genérico, es un ASIO casi de compromiso, es como el ASIO Forol, que es otro producto así universal. Este ASIO me permite justamente bajar la latencia y al mismo tiempo poder transmitirles a ustedes audio de la compu. ¿Qué sé yo? Acá tengo uno MIFI. A ver si sale el MIFI. De otra manera no podría ser eso. Vuelvo a las opciones, así redondeo el tema. ¿Dónde se configura la latencia, la cantidad de samples, que es como un buffer de memoria en donde se va depositando muy rápidamente el sonido que está por ser convertido a analógico? Bueno, van a la configuración de hardware y acá me aparece la breve, sencilla configuración del FL Studio ASIO. Esto es la longitud del buffer. Cuanto más cortita la longitud, esta es una relación inversamente proporcional y es bastante interesante acordársela. Cuanto más cortito es el buffer, menos latencia va a haber, pero si yo tengo muchos canales de audio sonando en simultáneo en el multipista, probablemente se atasque el audio, empiece a dropearse el audio, se rompa, no nos sirva. Entonces, uno tiene que tratar de buscar el promedio de acuerdo al sistema que tenga. Uno conoce la compu que tiene, la placa de audio que maneja. Entonces, yo en general con 256 voy perfecto porque tengo una máquina muy rápida y en general no ando trabajando, no sé, 50 canales en simultáneo. Hay gente que se siente más cómoda con 512. Ya después de los 512 samples, empieza a ver, cuando tocamos, empezamos a notar una latencia que nos entorpece la ejecución del instrumento, nos vamos de tiempo. Entonces, más de 512 no es muy recomendable utilizar. Más o menos desde acá resolvemos ese tema de la latencia. Igualmente, después Crystal, en clases posteriores, seguramente se va a explayar con un poco más de profundidad en esto porque la verdad que es un tema bastante largo. Perdónenme que mientras estoy hablando con ustedes, estoy admitiendo gente que está volviendo a entrar. Ahí estamos. Bueno, ¿qué más? Tengo instalado... Tengo instalado Martín, me pregunta. ¿Otro driver para mejorar el rendimiento o es lo mismo? Bueno, es esto. Si no tenés drivers ASIO nativos, Martín, usás el ASIO for all, que se baja de la página, se baja de... A ver si hay una ventana de Google. Y se las mando acá. Lo ven, ¿no? Esto... ASIO for all. Ustedes se pueden bajar... Esto. Esta es la página oficial de estos drivers genéricos para Windows de baja latencia. Entonces, esto tenés que usar, Martín. Si no tenés ASIOs nativos de la placa de audio del hardware original. ¿Sí? ¿Está bien? Charlie, ok. Almazón. ¿Cómo andás, Alma? Este programa se puede utilizar para limpiar archivos duplicados también. El ADCR... No me acuerdo. ¿Sabés que no me acuerdo? Me parece que no. Los podés localizar cuando los buscás, si tenés duplicados. Pero creo que esa función no la tiene. Igual a mí me encanta. Ese programa es muy bueno. Porque cuando estás medio trabado y necesitas un loop, bueno, pones loop, pones, no sé, kick, loop, o alguna cosa así, arp, y te tira todos los arpegiadores, y tirás un loop y salís andando. Es un 4x4. No en el sentido del ritmo, sino en el sentido de la camioneta. Salís o estás empantanado. Así que yo lo recomiendo. Plugins o stand alone. ¿Para qué, Danilo? Pero, plugin es un software que corre dentro de un multipista. Eso es un plugin. En cuanto al universo de los plugins de audio, ¿no? Porque plugins, genéricamente, cargan muchísimos programas que hostean, ¿no? ¿Qué sé yo? El Avid Pro Tools carga muchos plugins de video. Nuestro Ableton carga plugins de audio. Entonces vos podés tener este Omnifier. No sé quién tiene el mic abierto, chicos. Apáguenlo si pueden, por favor. Este Omnifier vos lo podés tener como plugin en un canal de Ableton, o la aplicación stand alone. ¿Qué quiere decir? Que carga fuera del multipista. Y significa que vos vas a tener que tener un controlador configurado en el Omnifier para que cuando lo toques, suene. Desventaja que, bueno, no tenés la posibilidad de grabar clips MIDI. Los clips MIDI son justamente las secuencias de sonido de diferentes notas que hacen que se graben estos instrumentos, ¿no? Así que yo siempre recomiendo plugin, toda la vida. ¿Cuánto tendría que hacer el disco externo? Mirá, Fran. Fran, yo la verdad, viste, es como que vos me preguntes qué auto te compras. Si yo tengo guitar, no sé, me compro un BM, el más caro. Ahora, lo que el estándar para nosotros que somos músicos es un terabyte. Ese es el externo, un terabyte. Si es SD, imaginate que sería un sueño si fuera sólido. Pero bueno, si no te podés conseguir estos discos externos tipo Berbatim, o hay unos que están buenísimos, acá tengo uno en la mano. El Western Digital, que también andan re bien. ¿Sos un capo explicando? No, soy viejo, Alma. Es la experiencia la que te obliga a hablar bien. Bueno, buenas tardes, Robert. Primero, gracias por todo. No, por favor. Recomendación para optimizar los recursos de la PC cuando utilizamos muchos plugins. Bueno, yo les digo la verdad. A la compu la tengo como súper, súper básica para trabajar en música. Eso no quiere decir que no tengas un Explorer, que no puedas consultar mail, que no puedas cargar un Open Office, etcétera. Sí, no tener antivirus al pedo encendido. Porque los antivirus, sobre todo para nosotros que andamos en este tema, es como tener un policía mirándote dentro de tu casa. No, no está bueno. Los antivirus los tenemos que, si los tenemos instalados, los tenemos apagados mientras trabajamos con música. Los antispywords también, porque son programas que corren en background. Siempre están haciendo algo atrás. Son procesos que joden y sacan CPU. Sacan tiempo de proceso al CPU. ¿Qué más podés hacer? Bueno, hay un programita muy bueno que se llama CCleaner. ¿Lo conocen al CCleaner? A ver si lo cargo, si lo ven. A ver si lo tengo acá. En casa de Herrero cuchillo de palo. No puede ser que no lo tenga. Qué loco. No me lo encuentro la computadora. Papelón. Pero bueno, sí les puedo mostrar dónde se consigue. La versión gratuita funciona para lo que necesitamos. La versión gratuita funciona para lo que necesitamos. Se los pongo en el chat. Así que este funciona muy bien para limpiar registro. Hay una cosa en Windows que se llama registro y que si está sucio puede atascar un poquito los procesos. Cuando utilizamos muchos plugins. Bueno, ¿qué pasa, Iván, con el tema de los plugins? Depende, no solamente el plugin, porque el Omnifer, por ejemplo, es un mega plugin. Pero hay parches, hay presets, hay sonidos que, por ejemplo, no usan mucho esta área. El área de efectos. Fíjate, acá es donde se consume la vida el Omnifer. Cuando vos empezás a meterle una distorsión, cuando vas a la capa B y le pones una reverb. Acá se arma un quilombo. Entonces vos tocas y el CPU empieza a subir. Entonces es muy relativo el tema de la optimización. Uno conoce la máquina que tiene. Hay ciertas reverts de waves, por ejemplo, que son insoportables. Que consumen un montón. Entonces yo a veces las uso cuando masterizo, nada más. En el master, en el momento de masterizar. No durante la ejecución de todos los tracks en un proyecto. Porque rompe todo. Rompe el CPU. Te quedás sin tiempo de proceso. Yo no termino de entender cómo asistan los plugins. Bueno, yo tampoco. A veces me trago también. Tengo que ponerme, antes de subirlos al grupo, a veces me pego unas cuantas caídas. Bueno, el FabFilter tiene sus bemoles en Mac. Por ejemplo, las últimas versiones para Mac tienen un time bomb. O sea, se desactivan. Así que bueno, qué sé yo. Eso es un tema, el FabFilter. Conviene poner ASIO4ALL o el de mi interfaz de audio USB. Si tu interfaz de audio, Charlie, tiene drivers ASIO nativos, pones esos. Sin lugar a dudas. Gracias, Sofía. A ver. A ver si ya procesamos el plugin en el audio. Sí. Acá Charlie dice, si ya procesamos el plugin en el audio, lo podemos convertir... Ahí se me fue el coso. A audio para que no pese el plugin. Bueno. Esto es algo que después va a explicar Crystal más adelante. Todos los multipistas, el Ableton lo tiene, es el modo de congelar. Vos tenés un canal en donde estás ejecutando un Omnifier, bueno, que te lleva mucho recurso al CPU. Te das cuenta que te afana bastante. ¿Qué haces? Congelás el canal. No sé si se los puedo mostrar acá. A ver. Pónganle que estamos acá. Y esto no es un audio. Esto es realmente... A ver. No sé si me lo va a dejar hacer. Sí. Congelar pista. Entonces, ¿qué pasa? Acá no nos vamos a dar cuenta. Pero si tuviéramos el Omnifier y lo hiciéramos sonar... A ver si se los puedo mostrar un poco. Dejame que lo hago sonar desde acá. Voy a grabar un clip en MIDI con el Omnifier. Pongo metrónomo. Grabo. Una pavada, ¿eh? Eso es un clip MIDI que hace sonar el Omnifier. Pero claro, ¿qué sucede? Suena el Omnifier. El que está procesando y creando en tiempo real el audio es ese programa, es ese plugin, es el Omnifier. Y puede que nos robe CPU. Entonces, si nosotros hacemos clic derecho sobre el clip del Omnifier y ponemos congelar pista, esto ya es para la compu, esto ya es para la compu, es un wow, es un archivo de audio. Lo ven en MIDI. Todavía lo siguen viendo acá en MIDI. Pero en realidad, internamente es un audio, ya no está más procesando el Omnifier todo lo que genera a nivel audio. Esto se puede revertir. Si ustedes quieren mañana editar este MIDI, no es que lo perdieron, no es que una vez que pasaron a esta instancia ya esto se perdió. No. Pueden volver para atrás, cliqueando sobre el clip y diciéndole descongelo pista. Y ya lo vuelven a tener. Y también vuelven a tener el consumo excesivo de CPU. No sé si queda claro, chicos, eso. A ver, perdón que se me van para arriba los chat, entonces no puedo... Perfecto, señor. ¿Qué onda contact? Descarga instrumentos y por lo visto Daniel Avalde. ¿Qué onda contact? Bueno, yo les digo la verdad. El contact, como el Omnifier, como el Zebra, son los instrumentos que más me gustan a mí. El contact es un motor de sampling, en realidad. Tiene funciones de síntesis. Incluso hasta se pueden programar osciladores. Pero en realidad es un gran sampler. Con muchísimas posibilidades de recrear situaciones acústicas de instrumentos acústicos. Como pocos programas, como pocos plugins pueden hacer. Qué sé yo. Librerías de pianos acústicos ejecutadas en contact realmente son incomparables. Tengo librerías de stemware que vos lo tocas y te tocas el stemware y la gente por ahí ni se da cuenta que estás tocando un stemware sampleado en contact. Eso es algo extraordinario. Por eso el contact es infaltable. Se los presento acá a ver si lo ven. Yo soy bastante fanático, entonces lo tengo lleno de librerías. Pero las librerías hay que bajarlas. No es que el contact viene con librerías. Las librerías hay que conseguírselas. Yo en Secret trato de compartir las que puedo. Lo que pasa es que son muy pesadas. Y no tenemos tanta capacidad ni de uploading, ni tanta capacidad después de hosting. Es imposible. Estas son librerías que pesan, no sé, 40 gigas, 50 gigas, etc. Pero bueno, tienen pianos que son extraordinarios. Por ejemplo, hay un piano que yo uso mucho que es The Chant. Este piano es un piano bellísimo. A ver. Un piano acústico bellísimo. No sé si se escucha. Si tienen audio de mi compu. Bueno, así que contact, a bajarlo y a disfrutarlo. Lo súper recomiendo, de verdad. Sí, puede que me tarde mucho en cargar el Loretum porque tiene que cargar los mil plugins de Waves. Pablo Sabini. ¿Cómo andás? Pablo, sí, tal cual. Esto es así. Realmente, lo que pasa es que Waves tiene infinidad de colecciones y dentro de las colecciones infinidad de plugins. Y muchas veces los multipistas escanean estos shells, se llaman shells de Waves, que son varios. Y cada uno de esos shells invoca a una colección de plugins muy larga que, bueno, muchas veces, cada vez que inician, vuelven a levantarlos. A mí el Ableton no me lo hace más, pero el Rison 11 sí me lo hace. El FL Studio también me lo hace. No sé por qué. Pero, en general, este es el reclamo. Que levantan de nuevo, hacen como un chequeo de todas las colecciones que tienen. Que yo, la verdad, no sé para qué las bajo, para qué las instalo, porque uso cinco. Yo no conocía a nadie que usara toda la colección de Waves, la verdad. Bueno, Alma. Pablo es bueno. Alma está ayudándome. ¿Qué más? ¿Mortal esa data? Bueno, no sé cuál. Martín, gracias. ¿Cambiar la placa de video suma la velocidad de Ableton? No, nada que ver, Charlie. No suma la velocidad de Ableton. El video no tiene nada que ver. Salvo, salvo, salvo si la placa es muy, muy pedorra, muy berretongui, algunos plugins se ven, se ponen en negro, se ven en negro. Los escuchás, pero no ves la interfaz gráfica, pero no ves la interfaz gráfica. Recién me puedo unir, pero no logro escuchar nada. Bueno, eso es porque hay que habilitar el audio. Emilia, buenísimo, gracias Ignacio, no lo doblé escuchar. Descargué el contact. Bueno. ¿Tenés el Silent One? Sí, por supuesto, que lo tengo. Está en el grupo, Alma. Y está el Silent One versión 3 también, para Windows. No se consigue para Mac. Yo hago lo que puedo, pero es muy, muy difícil. Pero en el grupo está, ¿eh? En el grupo está, gente. Estoy para que salgamos con la segunda clase ahora. Sausalito 92 TLN. Bueno. Entiendo. La RAM sí me va a ayudar a sumar velocidad. Charlie Capoz. Charlie de nuevo. Mirá, Charlie, la RAM lo que hace es almacenar samples, almacenar recursos que van a ser usados, pero no le suma velocidad al CPU. Lo que puede lograr es que, en términos generales, el sistema tenga más velocidad, porque en vez de levantarlo de un disco, sobre todo si el disco es un disco de plato, un disco viejo, bueno, va a tardar más el sample, o la información que requieras subir a si está en RAM. ¿No? Por eso, Ableton tiene funciones para guardar ciertas cosas en RAM. Bueno, chicos, no sé. ¿Hay algo más que quieran saber? Yo no quiero abordar temas de... sobre las funcionalidades del Ableton y demás, porque eso lo hace nuestro amigo Crystal, ya la siguiente clase. Bueno, gracias, Bran. Me alegro que te sirva. Con respecto al contact, bueno, acordate, Jojo, que el contact es un sample, es el alma que necesita ser llenada. Si no hay librerías, el contact no suena. Necesitas cargar las librerías de contact. Bueno, nos quedan 10 minutos y ya cortamos. Yo no estoy seguro ahora si en el Secret Server Face tenemos la Factory. La Factory es una librería genial. Sacó el piano. Acá tienen la Factory. Miren, esta es la Factory. Lo que está acá. Está dividida en muchas categorías. Es una gran librería. Fíjense, de síntesis, ya este pad lo tirás así y ya suena... Está bien, Jensar. Ya está. Con esto se salen tocando. Es muy inspirador. Esta librería es fundamental de tener y creo que está en el grupo. Si no, voy a tratar de subirla. Es pesada. Y después, fíjense en el área de samples y presets, creo que se llama el área que hay en Secret Server Face. Ahí todo lo que dice contact son librerías para contact. Así que, bueno, ahí se los pueden bajar. Hay dos maneras de agregar librerías. Eso lo vemos después más adelante. Pero, perdón que acá tengo de admitir gente. Pero, bueno, básicamente es un extraordinario motor de samples. Esto no puede faltar, me parece a mí, en ningún tipo de compu. Ni en gente que hace música electrónica, que hace pista, que hace ambient, que hace pop, que hace rock. El contact te salva para cualquier género porque es súper amplio espectro. Súper, súper amplio espectro. Bueno, ahí está, contact afuera. ¿Qué más, chicos? Antes que se acabe el tiempo, sencilla. Min, ¿cómo andás? Yo tengo mucha latencia con mi placa, por lo que estoy probando de usar un transformador de voz, BT3, de Roland, para grabar voces. Pero entra por el mic, el sonido que sale, así apague los monitores. No, habría que ver qué pasa ahí. ¿Por qué tenés tanta latencia? Para mí es porque no estás teniendo los drivers actualizados. Miren, yo les cuento, para redondear un poco más, este tema de las placas y los drivers. Cuando uno se compra una placa, por ahí al año, el fabricante hace un upgrade. O sea, al driver le hace una actualización. ¿Por qué? Y porque por ahí ya no es tan compatible con las nuevas versiones de sistemas operativos, de Windows. Quizás porque encontraron que podían mejorar el código y generar otras funcionalidades o menos latencia. Y también hay otra cuestión que se upgradea, que es el firmware. Se escribe así. A ver si lo puedo tripear. Eso es la actualización, ya no del software, o sea, del driver, sino de lo que se llama EPROM, que es un circuito interno que tiene la placa y que le da funcionalidad y que reconoce al hardware. El firmware tiene código y el código se puede modificar y se puede escribir y se modifica para dar más funcionalidades o corregir errores que pudiese haber tenido en las versiones primigenias. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque siempre tienen que chequear, es sencilla, fíjate tu placa en la web del desarrollador, si tiene drivers nuevos y si tiene una versión del firmware posterior a la que vos tenés. Estas cosas tienen manuales de instrucciones cuando las descargan para que ustedes sepan cómo se instalan. Hay un procedimiento, sobre todo el del firmware, que es más difícil, pero se puede hacer y de verdad que cambian las cosas. Yo, por ejemplo, esta moto que uso acá, en un momento me dejó de andar en la Mac y, bueno, actualicé el firmware y salió andando en la Mac al toque. Así que, bueno, espero que lo puedas chequear, sencilla, a ese tema. Ignacio, no, no, estoy escribiendo en privado a una persona, esto es lo que yo les escribía, escribía a todos y escribía a Ignacio. Bueno, Danilo me pregunta, ¿el Contact 6 se consigue a X? Sí, creo que sí. La última versión no era X, me parece que sí, yo no tengo una memoria de elefante, pero creo que la última versión está claqueada para Pro Tools. Sí, porque yo la usé en Pro Tools. Sí, sí. Casi, 90% que sí. Bueno, no sé qué cosa más. ¿Las interfaces de audio más caras suelen tener menos latencia? Sí, obviamente que sí. No solamente menos latencia, sino muchísimo más calidad en el sonido, en la interpretación, digamos, en la conversión, y también esta posibilidad de llevar a frecuencias de muestreo muy, muy altas que placas medio berretonguis no tienen. Frecuencia de muestreo. Si ven la pantalla, volviendo otra vez a este, a este sector, esta es la frecuencia de muestreo. Ves que está en 48.000 Hz. Mi placa, que es más o menos buena, da hasta 192.000, pero si yo llego a poner esto acá, se traba y se muere todo, porque la placa no tiene la capacidad de procesar esta frecuencia de muestreo, que es exquisita. Los expertos dicen que nosotros no nos damos cuenta ya, porque nuestro oído no llega a interpretar tanta calidad, pero sí es recomendable si vos grabás para estudio, para un disco, para, para este, para este, masterizar ya, para sacar el producto a la calle, se recomienda hacerlo en 96.000. Y eso te lo da una placa de audio de verdad, de las caras. Así que bueno, es muy importante eso, sí, sí. ¿Qué más? ¿Nos recomendás alguna marca? Sí, por supuesto, les recomiendo Motu. Yo no soy muy fanático de las marcas, yo tengo de todo acá. Ah, ustedes no vieron mi estudio, a ver si lo pueden ver, para que vean que yo soy bastante ecléctico, no sé si me van a ver ahí, no sé si me ven ahí. Bueno, mi placa es una Motu, y la que a mí me gusta, esta es. No es gran cosa, hay muchísimas mejores, pero para un estudio home, digamos, ¿no? A ver. pero claro, me fui a Ebay, y yo me quiero ir a Motu. Así la ven bien. Esta, esta es una placa para un estudio home, que les va a alcanzar, y van a ser hiper felices con esta placa. Miren las entradas, y las salidas que tiene, una maravilla esta placa. así que si quieren comprarse algo, esta se las super recontra, recomiendo. ¿Qué más? Lautaro, la robole una pregunta, yo tengo una audien 14 que compren USA. no creo que tengas problema, Lautaro, no, para mí no tenés ningún drama con eso, che. No, no, para mí no tenés ningún drama con eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, nada más, bueno, listo, ¿qué placa económica te recomendás para empezar si tengo ahora mismo un muy bajo presupuesto? Y la, qué sé yo, hay una Tascam que está muy buena, ay, no me puedo acordar cómo se llama, si no, la Motu Microbook 2, esa es una de las que yo tengo, que me encantan. No compren cualquier porquería, aunque, tiene que ser, una cosa es, qué sé yo, que sea básica y buena y otra cosa que sea básica y berreta. No compren nunca Focusrite, disculpen si alguien tiene Focusrite, pero, a ver esta. Esta es una plaquita barata y anda muy bien. Microbook 2, esta es súper recomendada. Súper. No, Brand, ¿te compraste una Focusrite? Bueno, no importa, no sé, la dejas ahí o se la vendés a alguien que, explicándole, diciéndole la verdad, ¿no? Diciéndole la verdad, no, pero decide la verdad la gente. ¿Ustedes me ven a mí? Yo no sé dónde estoy, no me veo, che. No sé dónde estoy. Ah, debo estar acá. Sí, las Tascam a mí me encantan. Sí, todo lo de Tascam es muy bueno. Yo tengo ahí atrás, no sé si ven, tengo consolas Tascam de mi época, que, bueno, grabamos en cassettes, en cassettes, cuatro canales en mono, era buenísimo. Ahora tienen el Ableton para grabar, nosotros grabamos en cuatro canales en mono, y ya desde esa época, bueno, nada, estaba, estaba genial.